Otra caliente Me gustan tus ojos color de mar Profunda mirada bajo el palmar Luceros de luna divino mirar Que alumbra la sombra de mi soledad Tu linda mirada de ojos malvados Me hace sentir de ti enamorado Quiero tenerte, malvada mujer Descarra mi vida y dame esa sed Quiero tenerte, malvada mujer Descarra mi vida, devora mi sed Otra caliente No me mires así, mi amor Llename de besos y caricias locas Hazme sentir como lo han hecho pecas Deja que esos ojos malvados tuyos Sean fieles testigos de esta pasión loca Subamos al cielo, naveguemos el mar Que en un lindo sueño echo realidad Quiero tenerte, malvada mujer Descarra mi vida y dame placer Quiero tenerte, malvada mujer Descarra mi vida, devora mi sed Quiero tenerte, malvada mujer Descarra mi vida y dame placer Quiero tenerte, malvada mujer Quiero tenerte, malvada mujer Descarra mi vida, devora mi sed Quiero tenerte, malvada mujer Quiero tenerte, malvada mujer Quiero tenerte, malvada mujer CC por Antarctica Films Argentina